MIRIAN GERMAN Miriam Germán tiene razón cuando dice que la Procuraduría y el Ministerio Público no trabajan por aprobación social. Es un tema muy complejo cuando se habla de que las masas y la voluntad popular sean las que determinen las decisiones que se toman, por ejemplo, en la justicia. Porque eso es un duro golpe, y suele serlo, a la presunción de inocencia. Ella tiene razón en ese planteamiento. Sin embargo, lo que motiva a Miriam Germán a hacer esa declaración, no. Oigan esto, tiene razón en el planteamiento en sí, pero lo que motiva a que ella haga eso, no. Qué contradicción, ¿eh? Pero déjenme explicarlo. Miren, Miriam Germán pasó recientemente por un proceso desagradable de cara a su imagen con Roberto Santana. Y ahora, el último golpe que le han dado a la Procuraduría y al Ministerio Público es el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas que plantea que ahí no había sobrevaluación en ese asunto y que el ex procurador Jan Alain no tiene nada que ver con sobornos y demás. Entonces, tomemos en cuenta que esa cámara la designó Luis Abinader, comenzando por ahí. Eso tampoco ha sido algo que la procuradora, con su razón internamente, haya tomado para bien. Pero inmediatamente después de eso, viene la crítica social y viene también el cuestionamiento. Y es en ese contexto que se da esa declaración de Miriam Germán, donde ella plantea que la Procuraduría y el Ministerio Público no están buscando o no trabajan en pos de la aprobación social. Es por eso. Ahora, esa declaración en sí choca con el presidente Luis Abinader y choca con la procuradora adjunta Jenny Berenice. Primero porque el presidente ha vendido el discurso de la independencia del Ministerio Público. Pero en el momento mismo que él, digamos, propagó ese discurso, en el momento mismo que la presidencia de la República asumió ese relato y lo esparció por todos los medios conocidos, radio, televisión, prensa, estaba buscando con eso. La aprobación social que la procuradora dice que su organismo no trabaja en pos de eso. Punto número dos. ¿A alguien le cabe alguna duda en este país que Jenny Berenice no trabaja en pos de la aprobación social? En el momento mismo que usted escucha a la procuradora decir eso, ahí se refleja de inmediato una de las tantas diferencias marcadas entre Jenny Berenice y su jefa, la procuradora. Miren Germán, ha sorprendido a la opinión pública con una declaración compleja, que es incluso hasta filosófica. ¿Hasta qué punto las masas pueden incidir en las decisiones que se toman por parte de los elementos que representan el poder? En este caso, la justicia, como lo es una procuradora, sabiendo que las masas actúan motivadas por las emociones, no por el rigor. Y que, irónica y paradójicamente, esas mismas masas, con ese comportamiento, terminan erosionando los derechos individuales de esos mismos elementos que sumados componen esa masa. El caso quizás más ilustrativo fue el de Alfred Dreyfus, a quien se le acusó en Francia de haber pasado documentos a Alemania. Estudiense ese caso. Ahora bien, ella dice eso, que es muy complejo, porque sabe que ese tema de la cámara de cuentas no es favorable a su imagen, y más aún después de lo que dijo Roberto Santana, y que ahora ella va a tener que abrir la cárcel de la Victoria, que ella misma mantenía cerrada. Yo no sé si Miriam Germán, la procuradora, ha caído en cuenta que con esta declaración, ella le crea un ruido al presidente. Un presidente que, al mismo tiempo que hace acuerdos políticos que no necesariamente van en la línea de lo que está haciendo Miriam Germán, pero al mismo tiempo que él hace eso, él está vendiéndole a la gente en pos de su reelección que hay una total independencia en ese ministerio público. Luis Abinader está jugando con fuego, porque a pesar de que él no se meta en eso, la libertad que él le ha dado a esos elementos no hace que se actúe necesariamente en pos de esa independencia. Un asunto complejo, paradójico y irónico, pero ese es el juego en el cual Luis Abinader se ha metido. Pero Miriam Germán, con estas declaraciones, simplemente lo hace quedar mal. Nuestro ministerio público, esta procuraduría, no trabaja buscando aprobación social, oigan. Pero aún así, del otro lado, el presidente, al vender que aquello es independiente, está buscando precisamente esa aprobación social, sobre todo de cara a una reelección. Ahí hay, señores, una contradicción en el juego de poder, en la cual Miriam Germán se le para en dos patas al mismo presidente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, conéctate con el sol gracias a ser solar. Llama ahora mismo o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, empresa dominicana con experiencia regional en Europa y en Estados Unidos. Los bancos, y con su razón, le están pidiendo al Congreso, sobre todo a la Cámara de Diputados, que revisen y vuelvan a estudiar un proyecto de ley que le da poderes al DNI, al famoso DNI reformulado que hoy día lo dirige un civil. Y si usted es extranjero y está viendo este corte, sepa que en República Dominicana el DNI es el máximo organismo de inteligencia. Le cambiaron el nombre, no las siglas, pero sí, antes era la Dirección Nacional de Inteligencia, ahora me parece que es Dirección Nacional de Investigación o viceversa, whatever. El punto es que el DNI en ese proyecto de ley que le da poder al mismo, se plantea un tema que tiene que ver directamente con nuestras cuentas bancarias y de acceso directo del DNI a las mismas y que los bancos deberían darle, digamos, dicha aprobación para que pueda acceder a esas cuentas. Y las asociaciones de bancos dominicanos se han parado en dos patas. Y esa actitud tenemos que defenderla. En esta vuelta tenemos que estar del lado de los bancos. Porque son los que tienen la razón. ¿Usted se imagina una Dirección Nacional de Investigación o Inteligencia, máximo organismo recolector de información que tenga acceso directo a todas nuestras cuentas bancarias? ¿Lo que significaría eso? Tenemos que estar en esta ocasión del lado de los bancos. Porque si el DNI logra eso, olvídense que nada bueno va a surgir de ahí. Puede ser que el presidente, en caso de, entienda que eso es algo bueno. Puede ser que la intención sea para nada mal intencionada. Pero con toda seguridad, quienes han estudiado la historia y los resultados de la intromisión del Estado en los asuntos de las personas particulares, saben perfectamente que eso nunca termina bien. Bien, ellos están proponiendo, como contrapropuesta, que ese tema de la información de las cuentas bancarias se ventile a través de la superintendencia de bancos. Y así como dije que tenemos que estar del lado de los bancos, también digo lo siguiente. Sé que los bancos están pidiendo eso porque ellos tienen total control de la superintendencia de bancos. Oigan lo que estoy diciendo. Pero eso no viene de ahora con W, con el Econodivo. No, no, no. Eso viene de lejos. Y Alejandro Fernández W tiene que nadar en esas aguas. Pero si ellos están pidiendo que sea la superintendencia, es porque ese organismo, a pesar de ser estatal, responde a los intereses de los bancos. Pero vuelvo y digo, en esta ocasión tenemos que estar del lado de los bancos. Ese es un tema delicado. El DNI no puede o no debería, más bien, tener acceso a nuestra información bancaria, no de manera directa como se está proponiendo en esa pieza. Y si estamos tocando ese tema en Impolíticamente Correcto, es porque quiero, es porque pretendo que ustedes abran los ojos. Gracias a todas las personas que se han unido al llamado y han hecho sus aportes a través de Patreon para acelerar todos los procesos que tendrán como resultado más personal para comentar la actualidad de República Dominicana y el resto del mundo. Gracias a sus aportes en Patreon, les doy la buena noticia de que tenemos ya libretista, guionista para aterradar nuestra plataforma internacional. Pero también estamos en proceso para un nuevo estudio. En un mes y 15 días nos entregan un counter para hacer transmisiones a 5 personas que va a dar variedad a este proyecto y eso es gracias a sus aportes en Patreon. Vamos a dejar el link por acá para que tú también, si aún no lo has hecho, accedas al Patreon, aquí o aquí, la etiqueta que te sale, le das link, entras directamente, también dejo el link, por cierto, en la descripción del video para que hagas tu aporte con lo que gustes y cuando gustes, gracias de antemano. Señores, los diputados han planteado, se ha aprobado la nueva provincia Matías Ramón Mella que la va a comprender los Alcarrizos, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Y aquí cuando usted escucha las justificaciones que han dado los diputados, yo me quedé de una sola pieza. Porque por fin nuestros congresistas nos han revelado de qué va la política dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque ellos aluden a que darle categoría de provincia a esas demarcaciones geográficas ayuda a que se den más captaciones de recursos y a que se resuelvan más rápido ciertos problemas. Ellos, a simple vista, están diciendo algo que no tiene sentido, a simple vista. Pero tengan paciencia para que ustedes vean cómo los congresistas se están revelando como lo que realmente son. No tiene sentido porque cómo es posible que por el simple cambio de nombre ya el Estado va a comenzar a aprobar y en el Congreso van alegremente, con más disposición, a aprobar fondos para resolver problemas en esos lugares. No tiene sentido. No tiene sentido que por un simple cambio de nombre se le dé más prioridad a los problemas de cualquier lugar que tenga el reconocimiento de provincia. Señores, lo que ellos nos están diciendo en verdad es que solo atienden a temas politiqueros electorales y que la categoría de provincia significa o deja saber al vuelo que en ese lugar hay más votantes. Por lo tanto, como hay más votantes, hacer el bulto del político que resuelve se hace más indispensable ejecutarlo allí. Es como que si cogesen un mapa y dijesen, ¿dónde están las provincias? Bueno, pues como son provincias, ni siquiera hemos investigado el dato demográfico, pero como son provincias, asumimos que hay más gente. Bueno, pues hagamos las campañas en esos lugares. Lo que nuestros diputados nos están revelando con esa excusa, aparentemente sin sentido, es que ellos solo se fijan en las provincias. Pero fijarse en las provincias no es por un asunto ciudadano, no es por un asunto de deber. No, 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 no. Es porque esa es la forma más fácil en la cual se reconoce por parte del gobierno, se reconoce dónde es que hay más gente. Vamos a las provincias y el resto, eso no es un asunto que sea de nuestro interés. Y no lo es, porque la gente que vota, la gente que decide, está en las provincias. Porque en las provincias hay más ciudadanos. Eso es lo que hay detrás de eso, señores. Ellos van a agarrar el Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, y lo van a convertir en una provincia, más los alcarrizos. Una nueva provincia. Le van a dar prioridad a eso, buscando capitalizarlo en las próximas elecciones, sobre todo el presidente. Eso es lo que hay detrás de eso. Y eso es lo que ellos nos revelan cuando los escuchamos decir que los problemas de esos lugares se resolverían más rápido si fuesen provincia. Lo que te están diciendo es que nosotros solo nos fijamos en las provincias. ¿Y por qué ustedes se fijan en las provincias? Bueno, pues porque hay más gente, pueden votar, y es una forma más fácil y con menos riesgo de obtener un resultado en función de nuestros intereses en unas elecciones. Así va la cosa. Esa es la razón detrás de mutilar el gran Santo Domingo. Cosa que se ha hecho en otras ocasiones, con otros lugares. No será la primera, no será la última.